Estamos nuevamente en un capítulo de Evan Banner En esta ocasión vamos a echar un pequeño desafío aquí en la circunstancia de gremio Si quieren integrarse a este gremio solamente tienen que buscarlo Es E-Clap, es nivel 3 Estamos, si no me lo recuerdo, en posición Creo que... Oye, esta cosa no aparece No me acuerdo exactamente en qué... Estamos en el 68 En el lugar 68 Entonces no vamos tan mal A pesar de que es un gremio un poco Sin muchos planes, de hecho creo que vamos a empezar a eliminarse Entre estos tres, porque no los he visto ni ayer ni hoy Y se supone que regeneramos ¿Cómo se llama? Partida o para la clasificación La filia de ayer, que fue el día lunes, que es lunes, perdón Y bueno, vamos a hacer una partida, a ver con qué gremio nos toca Y pues, empecemos a ver Pero recuerden que vamos a echar nueva serie En este caso la siguiente semana, que es lunes De la siguiente semana, obviamente Vamos a empezar con un nuevo episodio de Platos contra Sobis Vamos a seguir la introducción, posteriormente vamos a seguir Sacando capítulos nuevos Es un canal que va a estar, este, sacando recientes cosas Y pues espero a ver si se pueden suscribir, darle like, comparten el video De todas formas vamos a seguir trabajando con Heavy Manet Es un proyecto muy bueno, de hecho me gusta el juego Es uno de los pocos videos de RPG Que me gustan, espero que lo hayan hecho bien Y bueno, pues a ver, estamos con BR Alpha Y parece ser que vamos a ganar Uy, mataron a Tamax, que era que el player más fuerte A ver cómo nos va en la segunda partida En esta partida creo que voy a poner daño menor Para que puedan matar a los otros dos Y ya veremos qué hacemos con el otro grupo Y bueno, ya hemos ganado, ya nos vamos con el último a ver qué pasa Son 28 Son 28 Vamos a poner acá que más En realidad le tuve que haber puesto crítico, pero bueno Ay, ya no nos queda uno de los integrantes de Plan Tú puedes, tú puedes, sí Oh, ganó Santi, creo que están 10 y están Y bueno, veamos con qué otro gremio nosotras Recuerda, si quieres integrarte al gremio Solamente tienes que buscar el nombre de Plan O por el usuario que es Tamax y Remy Y nos toca con, con el de la Flanke O Flanke Si no sabes si son gremios ingleses No, no sabes Entonces, vamos a aumentar la probabilidad de crítico Y esperemos que sea esta partida fácil Porque luego me ha tocado partidas que realmente, bueno Son difíciles, o que te matan, o que te matan al personaje personal Que por ejemplo yo soy Porque soy el game master Entonces, parece que son poderosos porque Ya, terminamos con ellos Yo creo que le voy a poner daño menor, daño menor, por si no Y me van a acabar viendo Ah, ya me mataron a Sanaki Vamos con la segunda ronda de nuestro lado Y bueno, vamos a poner aumento de probabilidad de crítico Y bueno, vamos a poner aumento de probabilidad de crítico Aunque ustedes no lo crean, pero ese 20% tanto de daño Como de aumento de ataque, como de aumento de probabilidad de crítico Hace mucho la diferencia en este tipo de partidas Lo que sí no sé es que si se varía del ataque por ejemplo en base O del ataque total Así es lo que no le he llegado a pillar Para saber que realmente llegan a convenir Pues ya estamos en la última contienda En esta es la definitiva Espero que no pierdas Ah, no, pues ya pideron Estudian a la 1 Uy, no, no, no mueran, no mueran No mueran, no mueran Ah, es 30, Dios alto No, pues yo creo que ya los mataron Y sí, nos acaban de derrotar Tristemente Un feo Una fea derrota Para el game Lloren, por favor, Lloren No, no, no pasa nada Pues vamos a ver Espero que nos pase un premio menos poderoso ¿Adis? ¿Adis? ¿Es Adis o Adis? Uy, me acaban de derrotar Ay, espérame Se me fue el agua Ya me estaba ahogando aquí ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Creo que se van a... Cueví súper que el gremio No, no, no no ¿Por qué? Tuví que estar activado Bueno, por lo menos ya pagamos ya hemos daño menos oh, ya tienes marcado digamos aumento de probabilidad de crítico oh, ya hemos ganado toca la última, si se puede explotar aumento de probabilidad de crítico ¿a que si? y ya hemos ganado llevamos, si no mal recuerdo 3 partidas, de esas 3 partidas le llevamos 2 ganados y vamos con la 3 partida vamos a ver que tal me va uy, pero ahí tiene 231 a ver y vamos a empezar con aumento de probabilidad de crítico que más que pelear contra las 3, no van a matar, pero nos vamos a hacer un gran daño pues no le hicieron un gran daño, pero si nos mataron camiera que será eso cabeira cabeira ya nada más queda 1 y... adiós última latalla y ya ganamos y vamos a aumentar la probabilidad de crítico ¿a que si? veamos que le quedan 2 y nos queda 1, 2, 2, ahora si queda 1 contra 1, 2 contra 1 y hemos ganado Santi nos ha dado la fortuna de haber ganado y vamos con el último la última latalla de este episodio un poco fuera de lo mutual de hecho cada semana saco la contienda de Gil contra Gil entonces si quieres actualizar a la Gil puedes buscar el crédito como Flam o puedes agregarme ahí con el nombre del usuario que es Tamaki Remi y posiblemente pues me parece que pueda hacer invitaciones así que me puedes mandar tu solicitud o puedes directamente entrar al gremio el gremio es público por el momento en que no se pide ningún IV no se pide ningún requerimiento del equipo, perdón y pues nada parece que nos van a matar no, nos van a matar nuestro primer conjunto Tamaki, tú puedes, tú puedes Tamaki ya, vale 1 contra 1 y hemos ganado eres nuestro salvado Tamaki Mariscol Mariscol Dios santo, ¿por qué se nos ocurre este tipo de de nombres a Mil, por Dios? Mariscol, ¿qué pesó? y ta-ta-ra-ra ataque más vamos, vamos Clom, ustedes pueden, vamos Clom eso no es bueno de 2 contra 1 eso no es de Dios oh por Dios tú puedes Tamaki tú has hecho que debemos ganado Tamaki por amor al pollo ya, 1 menos no, tenías que activar tu crítico ya, Santi nos ha salvado por ahora y... uy, todavía tiene 3, no pinche 3 y nos hemos quedado sin personajes disculpen, es que estaba aquí el teléfono al lado y bueno, pues ya no se ha podido hacer nada trataré de no hacer este tipo de cosas porque realmente son molestos pero bueno, ya no se puede hacer nada ustedes disculparán oh por Dios creo que vamos a perder contra este gremio nooo no, por Dios no, por qué nooo pues sí ya la probabilidad de que perdamos es un 99 puntos, 99% que perdamos y hemos perdido pues nada, si quieres formar parte del gremio nuevamente te invito no te pido ningún requisito como algunos gremios lo único que realmente se requiere es personas o players en este caso que sean constantes, activos y que continúan bien principalmente alibriándote del gremio principalmente ese sería uno de los puntos ahora, la vamos a dejar aquí en el final de todo el episodio por el momento suscríbete, dale like, comparte y pues nada nos vemos en el siguiente video con más cositas de éstas ah pues cierto recuerden que la semana siguiente empezamos con un nuevo capitulo este capitulo va a ser sobre plantas contra zombies en la versión de Android y pues esperamos que se suscriban para que sigamos continuando con esto posteriormente se van a seguir subiendo videos de diferentes juegos no solamente de Big Man vamos a estar buscando juegos que sean buenos para la plataforma de Android posteriormente se tiene pensado que sea ya un canal oficial ahorita todavía no somos oficiales estamos bueno, más bien estoy tratando de que un poco de cliente de gente para poder ya hacer el canal oficialmente posteriormente se va a hacer una ¿cómo se llama? un tipo de videos de videojuegos pero ya en la plataforma de diferentes cosolas que eso obviamente cambia totalmente la plataforma tanto de diseños como de juegos entonces esperamos que realmente funcione el canal para que podamos escalar a este tipo de cosas no solamente va a ser un canal de este tipo de cosas de hecho vamos a hacer como un tipo serie en las cuales va a estar dividido respectivamente del juego es decir, todos los videos de Yu-Gi-Oh! en una sola lista en los de Big Man que es lo principal que tenemos en el canal de Vival vamos a tenerlo como principal por el momento hasta que si es que nos lleva a ocurrir lo pasamos a un segundo si no, lo seguimos a tener en el primer lugar ahorita tenemos también Yu-Gi-Oh! pero Yu-Gi-Oh! y tal no nos estamos escocando a los retos semanales y a lo mejor de una que otra partida que por ahí surja lo sacaremos vamos a tener especiales fuera del contorno de los videojuegos los especiales no se espanten no van a ser continuos no van a ser una plataforma que ahorita estemos manejando solamente va a ser un canal de juegos de plataforma de Android y en la siguiente semana lo que es el lunes que viene prácticamente vamos a introducir un nuevo capitulo que estará de plazas con las zombies en la plataforma de Android y bueno esperamos que se suscriban denle like comparte principalmente para que el canal vaya creciendo si tenéis una duda está en la plaza de comentarios deja tu comentario suscríbete y nos vemos en el siguiente video vamos a ver si nos vemos pequeños terribles de mal hasta luego